En una nueva propuesta que pone a San Isidro en el ojo del mundo artístico nacional, se inauguró el espacio Cuadro Arte Contemporáneo con una muestra del prestigioso pintor plástico chaqueño Milo Loquet. Primero muy feliz de que estén inaugurando esta galería en este momento tan especial del país, digamos, y que haya gente que apueste, que crea, que siente ganas de trabajar. Y me siento honrado de inaugurar yo la galería, digamos, con una responsabilidad y un compromiso muy fuerte hacia el lugar, hacia la gente de la zona, que siempre ha tenido como mucho cariño con mi persona, así que hoy estar acá inaugurando me hace muy feliz. Acá hay más o menos 30 cuadros, los pinté todo para esta muestra, es toda obra nueva. Posiblemente estamos con el pintor del momento y el pintor de estos próximos 20 años, Milo Loquet, será un Petoruti, un Fader a futuro. Nos conocimos de grandes y lo conocí porque lo llamaba por teléfono y a veces está con los huichis en algún paraje aislado, a veces está en un hospital de máxima seguridad sanitaria porque hay chicos con enfermedades muy graves, a veces está dando una conferencia en Suiza. Es un pintor que primero te maravilla por el color, por la magia, porque encontró un lugar nuevo en la pintura, yo no soy un analista de arte, pero es un tipo que se compromete hasta el tuétano. Milo, además de ser un gran amigo, somos muy, muy, muy amigos, es un gran artista, es, diría, uno de los grandes artistas contemporáneos argentinos. Con su pintura y su traza vino a cambiar un poco el colorido, las formas, la forma de expresión y es increíble ver, yo que ya lo sigo hace muchos años, cómo se reinventa todo el tiempo.